¿Qué pasa cuando una persona con labio leporino y paladar hendido se pone a cantar? ¿Se puede cantar así? Para el que no lo sepa, vamos a explicar qué es esto de labio leporino y paladar hendido. Las personas normalmente nacemos con las fosas nasales y la cavidad bucal separadas por el paladar duro. Y aquí podemos ver todo el paladar duro. La única forma que tenemos de conectar ambas cavidades, la oral y la nasal, es por medio de la apertura del puerto nasal, que podemos abrir o podemos cerrar. Cuando hablamos la mayoría de las veces tenemos el paladar así, a no ser que hagamos consonantes nasales como la M, la N o la Ñ. Para que una voz suene estética, cantantes, actores de doblaje, locutores, oradores, etcétera, etcétera, vamos a tener que, entre otras cosas, trabajar con el velo del paladar para que no conecte el sonido a las fosas nasales. Porque si no estaríamos hablando de tener una voz nasal. Y una voz nasal no es muy estética. Si yo hablo así, el sonido sale por la boca, pero también sale por la nariz. Entonces suena un poco raro. Lo que debemos hacer es esto, subir el velo del paladar para que no se conecte con las fosas nasales. Hasta aquí bien. Pero ¿qué sucede con las personas que nacen con esta condición de la que hemos hablado? Simplemente carecen o tienen un agujero en el paladar. Tanto en el blando como en el duro. Incluso llegando hasta la parte frontal. De ahí que se llama labio leporino. Es como un hueco aquí. Os mostraría imágenes de bebés con esta condición, pero es que no me parece bien. Estas personas que nacen con esta condición suelen tener bastantes problemas de oído, problemas a la hora de hablar. Y normalmente se tienen que someter desde muy pequeñitos a varias intervenciones quirúrgicas. Aquí lo que estamos viendo es un paladar visto desde abajo. Mira, aquí podemos ver cómo hay una gran grieta que conecta el paladar con las fosas nasales. Y un detalle muy importante es que el paladar, la úvula, es bífida. Es decir, tiene dos extremos cuando en realidad debería tener uno. Esto que estás viendo aquí no es más que la campanilla. Entonces, ¿cómo afecta esto al sonido? Son personas que normalmente, sí, dependiendo del canal, el tamaño del canal que conecta la boca con las fosas nasales, pues van a sonar más nasales o menos nasales. Pero van a sonar nasales todos. A no ser que se hayan operado y que hayan podido solucionar eso. Aquí a la izquierda puedes ver cómo un cantante, que no tiene ningún problema con el velo del paladar, canta. La voz sale, choca contra el velo del paladar, se desliza por la boca hasta salir. De hecho, el control del velo del paladar lo tenemos que tener muy, muy bien asimilado. Controlarlo muy bien. Porque de ello depende la proyección del sonido. Y ahí tengo el paladar caído, ¿no ves? Si lo levanto, y... Si lo levanto más, y... Puedo hacer que suene más fuerte. Pero, ¿qué pasa con estas personas que tienen este problema? Sencillamente no pueden cerrar su puerto nasal. Por lo tanto, proyectar el sonido usando el velo del paladar les es imposible. Ahora os voy a enseñar cómo suena un cantante con el paladar hendido. Este chico creo que se llama Beto Guzmán y tiene esta condición. ¿Cómo suena? Una vez que me queda abrazar lo que fui por su día, que hago un día. ¿Veis? Puede cantar perfectamente. Lo que pasa es que, por ejemplo, una vocal A, en lugar de ser A, 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 A. Parece que tiene el velo del paladar caído. Pero puede cantar perfectamente. El resto de su aparato fonador funciona bien. De hecho tiene su mandíbula muy sueltita, la lengua alta para poder tener un buen tuan, un buen cierre de las cuerdas vocales, un buen soporte y canta bien. Yo nunca he tenido la oportunidad de trabajar con una persona con esta condición, pero si tuviese que aconsejarles que hiciesen algo, sería cantar estabilizando un poquito más la laringe. De esa forma, aunque vayan a sonar más nasales y no tienen esa proyección que tenemos cuando usamos el velo del paladar, van a sonar más estéticos. Porque si yo hago una A con una laringe alta y el velo del paladar caído, suena así. ¿Sí? Pero si yo estabilizo un poquito la laringe, aunque tenga el velo del paladar caído, que es una posición muy parecida a la que tienen estas personas, cambia y suena un poco mejor. Mira. De hecho, hay muchos cantantes que usan esto. Tienen el paladar caído. Es decir, abren el puerto nasal y usan la resonancia nasal, pero usan una laringe un poquito más baja. Por lo tanto, el sonido es mucho más estético. Se disimula mucho más ese sonido nasal característico. Así que si tú tienes esta condición y quieres cantar, adelante, trabaja. Tu aparato sonador está bien. Lo único que tienes es este inconveniente. Pero si trabajas, vas a aprender a amar tu voz como aprendemos todos. Y créeme, a nadie nos gusta nuestra voz. Es una habilidad que se desarrolla con el tiempo. Y bueno, yo me despido ya. Ya sabéis que si os quiero un montón, un abrazo de parte de Are. Y hasta otro. ¡Gracias!